Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Durante el viaje de regreso al Vaticano, el Papa ofreció una conferencia de prensa. Durante hora y media respondió a las preguntas de los reporteros que iban con él en el avión. Fue la primera vez que se refirió a temas controversiales que inquietan a la Iglesia Católica. Enfatizó que él no puede juzgar a los homosexuales, que son gente de bien. Se escribe tanto de la lobby gay. Yo todavía no he encontrado nadie que me diera la cartella de identidad en el Vaticano con el gay. Dicen que hay. Creo que cuando uno se encuentra con una persona así, debe distinguir el hecho de ser una persona gay del hecho de hacer una lobby, porque todas las lobbyes no son buenas. Eso es lo que es el objetivo. Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? El catechismo de la Iglesia Católica explica tanto bello esto. Dice, y no se deben emarginar a estas personas por esto. En la rueda de prensa también se refirió al tema de las mujeres en la Iglesia Católica. Se dijo en favor de que tengan un papel más relevante, pero rechazó rotundamente la posibilidad de que puedan acceder al sacerdocio. En referencia a las ordenaciones de las mujeres, la Iglesia ha hablado y dice, ¿no? Lo ha dicho Giovanni Paolo II, pero con una formulación definitiva. Quella es cerrada, esa puerta es cerrada. Pero sobre esto quiero decirte una cosa. Lo he dicho, pero lo repito. La Madonna, María, era más importante que el apóstol y el Béscobo y el diáconi que el preto. La Madonna en la Iglesia es más importante que el Béscobo y el preto. ¿Cómo? Es lo que debíamos buscar explicitar en medio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.